¡Nos vamos! Chicos, nos tenemos que ir. El próximo domingo nos volvemos a encontrar, por supuesto, con su habitual anfitrión, Alejandro Apo. Alina Moynes ya va a estar el próximo domingo. Una vez más agradecimiento gigante por quedarse con nosotros. Hasta esta hora, el próximo domingo, seguramente, 23.30, porque vamos a tener el partido de Copa Argentina con River y Ferro. Chicos, la verdad, un honor poder contar con ustedes. Hasta el próximo domingo. Alejandro Apo, señores. Bien, Alejandro. Bien, vamos. Y yo un sabroso te dice que cada minuto es una razón pa' comerte el mundo, pa' vivir como sale mejor. Que no hay sueños que deban ser olvidados en un rincón. Que poquito a poco se dan realidad como tú y yo. Cuéntame quién eres, cuéntame lo que quieres. Cuéntame quién eres, cuéntame lo que quieres. Cuéntame quién eres, ya por lo que vienes. Que sé que si vienes aquí serás millón. Así que ven.